Hola a todos, este es maravilloso martes. Estamos con Fabián. Fabián y Maves son los que están encargados de Quinta Casa Blanca. Cuéntanos, ¿qué es Quinta Casa Blanca? Queremos ser un pedazo de cielo aquí en Quito, que pueda proveer un lugar seguro y chévere para continuar en la misión que Dios nos ha dado. Excelente. ¿Y cómo pueden los grupos de misiones a corto plazo o voluntarios nacionales servir aquí en Casa Blanca? Bueno, mientras están de paso, obviamente haciendo las cosas de casa, pero también estamos siempre buscando a gente que pueda ser proactiva y buscar cosas de... Siempre tenemos una lista de proyectos que se pueden completar, como murales y decoración y carpintería y jardinería y un montón de cosas más. Así que siempre hay oportunidades. Hay mucho que se puede hacer desde aquí en Casa Blanca. Están todos bienvenidos. Tenemos buenas camas, literas, camarotes. Tenemos buena comida, buen descanso, buenos espacios para debrief, donde podemos procesar lo que estamos viviendo. Y este lugar es un paraíso. Los esperamos aquí en Casa Blanca. Que tengan una excelente semana. Chao. Chao. Chao.